¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Lupita Luna, bienvenidos a nuestro canal, las recetas de Lupita. Hoy les voy a mostrar cómo preparar unas tortitas de queso. Estas son algunas cosas que yo tenía en el refrigerador que me sobraron de la semana pasada. Las vamos a aprovechar. Tenemos un cuarto de queso panela, es el que tenemos aquí. Yo lo partí. Jitomates, cebollas, bueno una cebolla, son seis jitomates y un troste de cebolla. Aquí tengo tres claras de huevo, aquí puse las yemas y también tengo un sobre de pasta, porque voy a preparar esta pasta para acompañar la comida del día de hoy. En el vaso tengo agua y pues vamos a empezar. Aquí a las tres claras de huevo les voy a poner un chorrito de agua y voy a empezar a batir. Esto lo pueden hacer en batidora sin ningún problema, yo me acomodo más en un plato. Vamos a batir hasta punto de turrón. Las claras van a estar listas una vez que nosotros giramos el plato o el recipiente donde estamos batiendo y estas no se caen. Bueno, ahora tenemos aquí las claras de huevo. Yo las voy a batir un poquito y las voy a agregar a las claras y después voy a ir incorporando con movimientos envolventes. Ya que está bien incorporado, voy a agregar una cucharada de harina de trigo y también voy a integrar. Vamos a hacerlo con cuidado para que el huevo no se vaya a bajar. Ya que está listo, voy a traer el plato donde están las rebanadas de queso y harina de trigo. Puede ser también fécula de maíz. Y voy a ir pasando las rebanadas de queso. Las vamos a empanizar muy bien y vamos a sacudir el exceso de harina. Ahora vamos a pasar por el huevo que ya batimos. Vamos a cubrir muy bien y lo vamos a llevar a una sartén con aceite caliente a freír. Vamos a hacer lo mismo con todas las rebanadas de queso que tenemos. Vamos a dejar freír por un lado. Después vamos a dar la vuelta y vamos a dejar freír por el otro lado. Una vez listos, los vamos a colocar sobre papeles, traza o servilletas de papel para que escurran un poquito el exceso de aceite. Miren, aquí ya terminé de freír. Ahora vamos a preparar la salsa de jitomate donde vamos a sumergir estas tortitas de queso. También voy a ir preparando la sopa. Vamos a licuar los jitomates con un trozo de cebolla y un diente de ajo. Para la sopa voy a utilizar dos jitomates y seis para la salsa del jitomate de las tortitas de queso. Voy a poner en una cazuela un poquito de cebolla y voy a dejar sofreír. Voy a vaciar la salsa de jitomate, pero la voy a pasar antes por un colador. Vamos a sazonar con un poquito de sal y opcional con un poquito de consome de pollo en polvo. Vamos a dejar al fuego por unos minutos y si es necesario agregamos un poquito de agua. Lo mismo hice para la sopa. Bueno, pues ya tenemos aquí la sopa lista. Es una sopa de moñito. Y también tenemos las tortitas de queso en la salsa de jitomate. Yo estoy acompañando con sopa, pero ustedes pueden acompañar con arroz, con frijoles, con lo que más les guste. Espero que esta receta les haya gustado y que se animen a preparar estas deliciosas tortitas de queso. Si este video te gustó, no olvides compartirlo, suscribirte a nuestro canal Las Recetas de Lupita, dejarnos tu comentario, regalarnos un like y nos vemos hasta la próxima receta. Gracias. 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 Gracias.